Gracias de verdad por acompañarnos a levantarse, a levantarse, a levantarse y esto dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima, ponte preparado Sálgate de tu casa si no te han avisado y pon mucha atención aquí en Bolivisión Bueno, aquí estamos ya en los datos del tiempo, ¿qué le puedo decir? Hay que ponerle al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Y ahora nos vamos a poner románticos, háblanos de la primavera Es especial porque afloran sentimientos de amor a la familia, a los amigos, a la pareja y también a nuestras mascotas Nuestro objetivo ahora y siempre debe ser construir el inicio para que la sociedad abra de pronto su corazón al prójimo No lo olvide, por favor, de forma honesta y también inclusiva, fomentando la cultura de la no violencia y los valores de paz Dicho esto, empezamos entonces, vamos de inmediato con las temperaturas en el eje troncal del país Ya tenemos absolutamente todo listo en La Paz La máxima temperatura será de 15 grados centígrados La mínima 0, Cochabamba, la máxima 28 grados, la mínima 9 Santa Cruz de la Sierra, la máxima 36 grados, la mínima 20 Bueno, para que tomen sus recados, vamos a tener cielos parcialmente nublados, no tormentas eléctricas Con la excepción de Potosí, donde sí tendrán aparentemente chubascos por la tarde La máxima será de 16 grados centígrados, la mínima de 2 Ororo, la máxima 20 grados centígrados, la mínima 3 Chukisaca, la máxima 25 grados, la mínima 8 grados centígrados Hay que abrigarse porque todavía el frío está como que quiere volver Tenemos ahora la temperatura en Pando, donde la máxima será de 36, la mínima de 22 En el Beni, la máxima 38 grados centígrados, la mínima 23 Y en Tarija, sí, vamos a tener tormentas eléctricas por la tarde Máxima 23 grados centígrados, la mínima 11 Para que los pueda usted tomar en cuenta Bueno, y tenemos además en este espacio recomendaciones importantes para usted Que todos los días, no sigo porque necesita tener energía, necesita estar vital Necesita olvidar el cansancio Porque le decía, cansado, y el día recién empieza Demasiadas cosas por hacer, demasiadas cosas pendientes Proba tónico Inti La cucharada de fuerza que necesitas para superar el día Tónico Inti Un jarabe reconstituyente y vigorizante Que mejora tu rendimiento físico Ahora, con y sin cafeína En presentaciones de 200 ml y también de 500 ml No lo olvides, por favor Recuerda que evitar el contagio de COVID-19 Es tarea de absolutamente todos Le vamos a dejar ahora con el pronóstico extendido ¿Dónde está, por favor, Pepe Toño? Las nubecitas No lo olvides, por favor, Pepe Toño